señores, el video es B, Brian de los aldeanos, se agota el mar vamos escuchando por acá, que ponen nuestros fragmentos y nuestra opinión recuerda que mi opinión no tiene que ser la tuya por acá le dan los meres mega artistas urbanos y criadores de contenido un cubano que vive en Chicago así que vamos a darle de una caballero, estamos activos bienvenidos a mi canal de youtube, tu sabes que aquí se formó el revolú ven pa mi canal y ya no te demores y un saludo esto se llama besos sencillos, redención, redención vamos ya, música de actos creatos, ok, estamos activos prepárense mis pensamientos dispersos, uní con esfuerzo, yo y su clamor diciéndome el universo fue creado por amor el candor de tu interior guía, termina liberándose pues somos la energía divina manifestándose coño, se reoye, el haga los temas de Brian vienen con otra talla, otra mecánica vienen con un mensaje puro, como motivacional algo que le va a hacer bien a tu alma y los postline que deciste la verdad de las verdades revelándose, desvelándose el creador conociéndose y dándose avivándose dentro cual fragua el milagro es despertar no ver a un hombre andar sobre las aguas el milagro es andar no ver a un hombre andar sobre las aguas coge ahí coge el mensaje, coge la libreta y descifra lo que te está diciendo porque no hay credo, religión, rito, ni escrito capaz de contener la dimensión de algo infinito estos son temas polémicos él está hablando de que no hay credo, ni religión ni... ¿qué fue lo otro que dijo? no me acuerdo que nada podía sostener sostener algo que era que es infinito oye, verdaderamente reaccionar a los temas de es un reto es un reto sufrimiento sufrimiento es quedarse viviendo en el dolor ya, o lo veo está señores vayan a seguir el beat suscríbanse al canal del beat del beat de los gestianos que la música de él es súper de otro nivel para mí súper de otro nivel es algo es otra talla como te decía ahorita es otra talla demasiado nivel y lo que él dice está claro ¿sabes? esto de las nacionalidades nos dividen nos dividen las personas de arriba ¿sabes? lo que dirían el poder nos dividen seríamos mejores si todos fuéramos uno el lío que es realmente bien difícil es bien difícil lo que él está pidiendo o lo que él querría es algo que es como una utopía ¿sabes? algo que es muy difícil que se pueda dar muy difícil yo lo veo casi imposible en verdad en mi opinión tendencia a la unidad anide y se olvide la injerencia de la vanidad que incide y nos divide el mal reside permanentemente en lo que impide hacer porque reine la conciencia sobre la mente y el cuerpo muchas vidas muchas realidades cuentas muchas identidades muchas herramientas cada acción tiene reacción y su impacto concluye en un golpe de martillo que destruye o que construye o que construye o que construye en un golpe de martillo está diciendo ahí un golpe de martillo construye o destruye o destruye o construye o sea todo depende de cómo uses las herramientas y la intención que tengas puedes hacer el bien o puedes hacer el mal ¿sabes? a veces esa línea es bien pequeña es bien pequeña y muy fácil de cruzar de un lado para el otro estamos aquí analizando profundamente que para ser luz implica vivir entre sombras es como wow que tiene que estar entre eres el bien pero pero para ser tu bien tienes que estar rodeado muchas veces de maldad ¿sabes? es complicado es complicado vamos señores ya yo lo he dicho ya en más de una ocasión la admiración que yo siento por el beat por su música por su su complejidad lirical su delivery su dominio del hip hop el hip hop hip hop en general es un extra clase es un extra clase su música es de otro nivel es alguien que busca esto realmente es lo que es un influencer una persona que influye sobre los demás esto es un verdadero influencer ¿sabes? que con su música influye sobre las personas en la manera de pensar en en inyectarlo con esa positividad con esa mentalidad de cambio hacia lo bueno ¿sabes? hacia lo trascendente genial sinceramente admiro a este man es muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro me cae bien sin conocerlo esto para mí es toda la fundación posible 10 de 10 porque esto es un mensaje puro esto es una talla a otro nivel hazme saber en los comentarios si compartes mi opinión recuerda que mi opinión no tiene que ser la tuya ¿ok? recuerda que no soy Messi pero los leo estamos activos mi gente muchas gracias por ver el contenido se me cuidan y se me quieren bless estamos activos activos activos